Hola que tal mis amigos nuevamente Alex Rojas coleccionables Hot Wheels con un videito más en esta ocasión trayendo esta belleza este nuevamente este Corvette de Gas Monkey Garage de Richard Rowling recuerda que ya lo habían sacado dos veces anteriormente en Midas así como le puso Richard Rowling Midas así que acompáñame a hacer esta gran liberación y aparte de hacer esta gran liberación quiero compararlas con estas otras dos a ver cual de estas piezas tiene diferencias y cual te gusta más y también recuerda que hay una pieza más que sacaron en el 50 aniversario así que amigos si tú estás mirando por primera vez este canal te invito a que te suscribas y que formes parte de la familia Hot Wheelsera en este canal se hacen liberaciones de Hot Wheels y liberaciones de otras marcas pero todo el tiempo estamos haciendo liberaciones para que tú mires lo nuevo que está saliendo en Hot Wheels y en otras diferentes marcas recuerda activa la campanita para que seas notificado cada vez que nosotros subamos un video amigo yo soy Alex Rojas y comenzamos y así es amigo como miras en el video con este carro con más de 400 caballos de fuerza nuevamente Hot Wheels sacándolo a la venta cada vez que es casi al final si te das cuenta Hot Wheels avienta la casa por la ventana quizás porque sea la época en donde se dan muchos regalos tal vez sea por eso pero no sé pero date cuenta en eso casi al final saca las mejores piezas y en esta ocasión quisiera que me acompañaras a hacer esta liberación y a compararla con la primera que realmente salió del 50 aniversario en versión retro este amigo la verdad no tengo otro para abrirlo pero ahorita lo comparamos con los otros dos este déjame decirte también que tuve la oportunidad de que Richard Rowling me lo autografiara a Ray Midas recuerda tu sabes la historia porque le pusieron Ray Midas porque todo lo que tocaba a Ray Midas se hacía oro y este lo hicieron en color oro amigos así que este tuve la oportunidad de cuando andaba aquí por el tour de Dallas Texas tuve la oportunidad de conocerlo y que me autografiara este carro ahorita te voy a enseñar cual otro me autografio también más pero primero quiero hacer la comparación de estos dos y de la versión retro vamos a darle como dice crán al alacrán para ver cual te parece mejor de esas tres versiones que hasta ahora ha salido así es amigo como te quiero como te digo vamos a verle primeramente la lámina simplemente en esta viene la lámina igual simplemente lo que cambia es la burbuja y lo de arriba del 50 aniversario pero la lámina es la misma el mismo carro el mismo tono pero en diferente el diferente color de estos dos es mucho 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 la verdad este simplemente viene color oro se puede decir y este viene como una pintura casi como un super TH te lo digo realmente porque la pintura es muy muy diferente ahorita lo vamos a abrir para que veamos la pintura así que yo quiero que veas primero las láminas las láminas de estos dos prácticamente vienen igual excepto la burbuja de la línea retro y vamos a ver este como te vuelvo a repetir tuve la oportunidad de que me lo firmaran y vamos a ver estos dos en estos dos si cambia mucho es mucho la diferencia entre las láminas este viene como más pegado y acá atrás si te das cuenta este viene realmente un poquito diferente el carro viene un poquito más grande que este este viene completo simplemente lo sacaron en la mitad este aquí el graffiti si te das cuenta aquí te das cuenta aquí dice Garage Monkey Garage por acá atrás aquí Garage Monkey Dallas Garage Texas así que este lo sacaron en versión todo lo que viene así como cinta de cinematografía es de los videojuegos o de las series de Hollywood así que por eso es que lo sacaron recuerda que este carro ya pertenece a las series de Hollywood así que vamos a verlo este este es el el 2021 el que acaban de sacar este lo sacaron en el 2017 este lo sacaron en el 50 aniversario 2018 pero mira si es mucho la diferencia así que vamos a verlos amigos recuerda que este me lo autografió Richard Rowling vamos a abrir este para verlo realmente y que tan diferente es este a este la verdad yo lo miro como un super TH yo no sé que opinas tú mira nada más que belleza de carro recuerda que este es Hot Wheels Premium es de metal de metal con llantas de goma ahí está mira atrás la diferencia de los tres estas dos láminas tanto la línea retro y este del 2021 viene siendo igual la misma fotografía en el 2017 que salió este 2018 este si viene un poco diferente pero y así es amigos mira nada más que belleza de carro yo no sé viene la pintura como si fuera un super TH Spectra yo no sé qué opinas tú déjame decirte déjame mostrarte un super TH ahí está la diferencia en pinturas y yo pienso que la verdad si viene más bien le pusieron pintura extra yo pienso que sí pintura realmente que es igual que un super TH yo no sé qué opinas tú amigo pero déjame enseñarte esta versión que sacaron en el 2018 esta es la que quiero enseñarte para que veas la diferencia si es un super TH o no es un super TH o no es pintura super extra flam yo no sé qué opinas tú pero ahí están las diferencias en pinturas este es pintura normal y mira nada más ahí está inclusive se mira un poquito más brilloso como si fuera exactamente un super TH son red line todo viene siendo lo mismo los motores iguales simplemente lo que cambia y en lo que le da más lujo a este carro al 2021 es la pintura extra flam y miros por atrás mira viene siendo igual llantas de tachones igual todo lo que cambia simplemente es la pintura yo no sé tú pero a lo mejor lo quisieron hacer igual como un super TH pero acá atrás viene igual acá arriba dice Midas Garage y abajo en la plaquita dice Garage Monkey yo no sé qué opinas tú amigo de estas dos versiones que sacaron esta que sacaron apenas en el 2021 a mí me fascinó el color está súper 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 hermoso yo no sé si tú has mirado más bien en la en la escala 1 1 real este carro este carro casi viene pintado igual a este y este yo pienso que casi lo querían sacar como un super TH amigo me gustaría que dejaras tus comentarios si hay diferencias si hay grandes diferencias o no hay grandes diferencias para mí si hay mucha diferencia vamos a poner los tres como te vuelvo a repetir no tengo otro de esta versión de la versión el retro pero déjame decirte que este y este es el mismo este es el 2021 luego luego se mira que realmente si es mucha mucha la diferencia en el color yo no sé cuál te gusta a ti de los tres pero en realidad a mí me gusta este porque es versión retro y me gustó el que acaban de sacar del 2021 yo no sé qué opinas tú amigo pero en verdad este déjame decirte que este que también tengo aquí abierto este es del 2018 este es este y ahí está el nuevecito que acaba de salir con pintura espectra flam qué belleza la verdad si se la rifaron ahí está con redline llantas de goma de tachones y déjame mostrarte el otro que sacaron en versión básica también tuve la oportunidad que me lo autografiará Richard Rowling en el tour de legends cuando anduvo en el 2018 del 50 aniversario pero este fue básico pero realmente se agotó demasiado y también lo conservamos este lo sacaron en color azul con estas flamas como es básico tú sabes le ponen cualquier tampo pero no deja de ser midas también es el mismo casting simplemente en color azul amigo me gustaría que dejaras tu comentario que me dijeras si realmente si hay mucha la diferencia y cual de los dos de las dos diferencias o de las tres diferencias te ha gustado más para mí yo me quedo con el último bien amigos me gustaría darle gracias a todos realmente a todos los que nos apoyan cada ocho días en los en vivos que hacemos a los grandes coleccionistas y grandes customizadores también darle la bienvenida a los nuevos suscriptores muchas muchas gracias a todos porque ustedes hacen el canal amigos gracias por su apoyo por sus likes por sus comentarios cada día vamos creciendo poco a poquito así que amigos llegando a una meta cuando yo les diga se va a hacer un gran sorteo amigos que así que estén al pendiente cuando yo diga la frase realmente el número que en lo que ya estamos yo daré un gran premio a todos los seguidores realmente fieles de este canal y bien amigos me gustaría que dejaras tu like si te gustó este video recuerda yo soy Alex Rojas este es tu canal coleccionables Hot Wheels y nos vemos hasta la próxima bye bye chau